¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en un nuevo tutorial y el día de hoy vamos a compartir con ustedes la transmisión de radio por internet de forma gratuita con el formato mp3 gracias al radiocaster 2.3.0.0 y de igual manera la utilización de la página muses.org y la ayuda de listendosmiradio.com Muy bien, vamos con el tutorial, muchas personas me han estado preguntando el por qué ya no subo videos al canal, esto debido a que en mi lugar de residencia tuve muchos inconvenientes los cuales ya he solucionado y que voy a estar con ustedes de ahora en adelante con los tutoriales semana tras semana. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es descomprimir este archivo que lo dejaré en la descripción del video, lo primero que hacemos es darle doble clic, le damos que sí, le damos siguiente, acepto, siguiente, 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 siguiente y esperamos hasta la finalización de este programa. Muy bien, ya se ha instalado, ahora lo siguiente que vamos a necesitar es copiar el usuario y también el serial. Abrimos el programa, se nos va a abrir de la siguiente manera, le damos que sí y aquí tenemos que configurar en altavoces, atención, muy bien, le damos ok y nos sale de esta manera. A las personas que no les ha salido de esta manera, vamos a irnos aquí a help, nos vamos a registro, a algunos les va a salir de esta manera, entonces lo primero que tienen que hacer es poner lo siguiente, el nombre y luego el serial. Cerramos esto, cerramos esto, pegamos aquí el serial, le damos ok y listo, ya está validado. Ahora, lo que hemos visto anteriormente está aquí en setting o en configuración y lo vamos a poner en altavoces, eso es todo, muy bien, le damos ok y ya está. Una vez que ya está aquí, vamos a hacer lo siguiente, podemos cambiar el color que queramos de este programita, si es que ustedes desean, a mí me gusta el carbón. Hay muchas otras plantillas para las cuales pueden cambiar. Ahora, este programa es un programa de transmisión, necesitamos una IP, un puerto y una contraseña y el formato MP3 por el cual nosotros vamos a transmitir en esta oportunidad que ya les voy a estar contando por qué. Muy bien, lo dejamos ahí, ahora lo que necesitamos es irnos a una página, ok. Lo primero es el listing 2000 radio, muy bien, nos vamos a listing 2000 radio, ingresamos a esta página que es el listing 2000 radio, para quienes quieren crearse una cuenta lo pueden hacer en esta parte de aquí. Ya tengo un video anteriormente que he subido en el cual enseño cómo crear una cuenta de listing 2000 radio, ok. Lo pueden encontrar aquí al costado, ahí. Perfecto, lo que nosotros queremos es ingresar a nuestra cuenta, entonces como tal nos vamos a login, free y voy a ingresar con mi Facebook, ok. Ingreso con el Facebook, espero un momento y listo. Ya he ingresado a la plataforma de listing 2000 radio y esto siempre tiene que estar en on, si está en off simplemente le hacen clic aquí para que cambie, ok. Primero vamos a copiar la ID y luego el puerto, muy bien, nos vamos a la ID, le damos aquí a más y borramos todo lo que está escrito antes de los dos puntos y le ponemos control V o segundo botón pegar y ya hemos pegado la IP. Ahora necesitamos el puerto, tengan cuidado, no sobrepasar, no dejar un espacio, ok. Tiene que ser exacto, copiamos esto de aquí y nos vamos aquí en puerto, segundo botón pegar, listo, ya tenemos la IP y el puerto, esto de aquí vamos a borrar, que es la contraseña y vamos a copiar la nuestra que está aquí, ok. Copiar, segundo botón aquí, pegar, listo, eso es todo. Ahora, aquí podemos configurar de la siguiente manera, necesitamos el 4400, aquí no vamos a poner en AAC, atención, ¿por qué? Porque vamos a necesitar el formato MP3 para que reproduzca en los reproductores que les estoy facilitando, que los voy a mostrar en breve. Muy bien, aquí vamos a cambiar en 128, si es que tienen una velocidad de internet de 5 megas, 4 megas, si es que tienen un internet de velocidad 2, o sea de 2 megas, recomendable ponerlo en 96. No bajar más, porque si bajamos más, van a empezar a notar también que el sonido no va a ser muy recomendable. Muy bien, aquí le ponemos en estéreo y le ponemos ok. Ok, ya está listo nuestra radio, solo es cuestión de ponerle clic aquí en la palomita para que empiece a transmitir, pero como tal nosotros no vamos a transmitir nada aún porque necesitamos lo siguiente. Minimizamos esto de aquí, abrir una nueva pestaña y nos vamos a ir a muses.org, ok. Nos ingresa a esta página y lo que vamos a hacer es irnos a setup your player y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle clic aquí para que nos facilite un ejemplo de cómo tenemos que colocar los códigos aquí. Entonces, como tal, nos vamos nuevamente al list en 2000 radio y vamos a copiar esto que está aquí solo hasta donde está el último número. Segundo botón, copiar, no vamos a copiar el slash index.html. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esto que está aquí, segundo botón, pegar hasta antes del slash. Nos va a quedar de esta manera. Bien, vamos a borrar esto que está aquí y vamos a poner un punto y coma, ok. Aquí nos dice radio vermo, entonces a eso hay que cambiarle y vamos a ponerle radio ángel, vamos, ángel. Muy bien, aquí el formato en mp3 porque estamos transmitiendo en mp3 y si nos damos cuenta aquí está en mp3. Entonces, aquí nos dice la frase de nuestra radio. Voy a poner tu radio amiga. Ok, aquí podemos cambiar el tipo de reproductor que queramos. Entonces, en mi caso yo quiero este. El lenguaje tiene que ser en español. En mi caso, ustedes pueden escoger el idioma que ustedes desean. Aquí la cantidad de volumen que se requiere. En mi caso, yo le voy a poner a 80. Ustedes pueden poner como máximo 100. Y si es que desean 20 o 30%. En mi caso, 80%. Ok. Aquí dice, si es que quieres, en html o en flash. En mi caso, yo le voy a poner en auto. Ok. Aquí hay una opción. No hay necesidad de hacerle clic porque ahí nos va a pedir para el caso de la reproducción de mp3. O sea, de alguna canción o algo. En mi caso, lo dejamos así. Esto ya está listo. Generamos el código y nos sale de la siguiente manera. Radio ángel y odor que no está saliendo en vivo. Play que no está saliendo en vivo y todo eso. Muy bien. Es momento de transmitir. Le damos clic aquí. Atención. Si es que nos sale de esta manera. Haciendo clic aquí. Vamos a fijarnos. Cerramos esto. Y si le hacemos clic y nos sale así, de color rojo. No está transmitiendo. Tengan mucho cuidado. Puede que se hayan equivocado. Le hayan puesto un espacio aquí, dado el caso. Un espacio. Y puede que por eso no esté transmitiendo. Entonces, hay que estar al pendiente. Ok. En mi caso, sí está transmitiendo normal. Porque nos está saliendo de la siguiente manera. Fíjense. Es el día de hoy a las once con treinta y nueve. Muy bien. Ahora, vamos a reproducir algo. Aquí. Una canción. Jalamos esta canción. Con cualquier reproductor, ya sea sala radio, radio voz, este... El que ustedes estén. El que ustedes deseen. Y aquí tiene que reproducir. Como tal, está reproduciendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en stop. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos reproductores que nos facilite esta página. Como esta podría ser. O esta de aquí. O esta de aquí. Y así tiene muchos otros. Dado el caso, uno de los que vi que es muy bueno es este de aquí. Que también lo pueden utilizar en su radio. En mi caso, yo quiero algo simple. Entonces, voy a escoger este de aquí. El blanquito. Le hacemos clic aquí. Vamos a ponerle stop. Le hacemos clic aquí y copiamos. Copiar. Y nos vamos a un blog. En mi caso, yo me voy a ir a mi blog. Nos vamos a blogger. Vamos abajo. Y me voy a este blog. ¿Ok? Listo. Me voy a diseño. Y busco el lugar en donde voy a colocar la radio. ¿Ok? Aquí. Radio. Lo que quieran. Ustedes le pueden poner el título que deciden. Muy bien. Aquí. Control V. Guardar. Ver block. Y si se dan cuenta. Aquí ya está nuestro reproductor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si realmente reproduce o no en nuestra, en nuestra, si reproduce en nuestra página. ¿Ok? Vamos a reproducir nuevamente esta canción. ¿Con otro reproductor? Y si se dan cuenta, sí está reproduciendo, ¿no? Entonces, sí está funcionando este reproductor. Como todos los reproductores que lo pueden encontrar aquí en Moses. Entonces, eso ya va a depender de todos ustedes. Muy bien. Ahora, vamos a probar si es que en un celular Android reproduce o no. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya me encuentro en un celular. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entrar al Firefox o al Chrome. En mi caso, yo voy a entrar al Chrome. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la página, que es esta de aquí. Que es, leganabimael.logspot.p. Le damos que sí. Y le voy a poner en versión web. ¿Ok? Listo. Ingresamos a la página, a su versión Android. Y aquí está el reproductor. Vamos a ver si reproduce o no. Cerramos esto de aquí. Cerramos esto de aquí. Y le damos play. Y le ponemos esto. Está reproduciendo. Muy bien, chicos. Eso es todo. A ver, atención. Algo importante. Una cosa que quiero decirles. Y que muchos me han estado comentando. Es acerca del formato. ¿Por qué no se puede transmitir en formato ACC Plus? Muchos me dijeron que no es recomendable transmitir en ACC Plus. Debido a que muchos celulares no reproducen. En verdad, no es tanto por el celular. Sino tiene que ver con el Adobe Flash. Ustedes pueden descargárselo de la siguiente manera. Le ponemos Flash APK. Muy bien. Es lo que necesitan los celulares que tienen Android con versión 4.1, 4.0 y entre otros. Según he visto, desde el Android 5.0 para arriba. Ya está reproduciendo el sistema Flash automáticamente sin la necesidad de descargar este programa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es como muchos dicen. Que el ACC Plus no reproduce en los celulares. Falso. Si reproduce. Sino que hay que instalarle ese aplicativo para que funcione. Ahora, algunos me dijeron, por ejemplo. Ángel, no reproduce en el Chrome. Exacto. El Chrome, si se han fijado en muchos celulares, no permite abrir Flash. Pero, podrías descargarte el Moxilla. Que el Moxilla automáticamente se va a acoplar a el Flash. Con esto me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Semana tras semana estaré subiendo nuevos tutoriales al canal. Cuídense mucho. Chau. Chau.